No quiero ofender a nadie, todo políticamente correcto. Pues claro, pues claro. La llegada a Israel nunca la olvidaré. Cuatro horas de registro corporal. Creía que me circuncidaban. El gran éxito del cine francés de este año. Y China. Pues China, chao. A ver, hay tanto que contar, ¿eh, cariño? De China. De China, China. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora? Solo en cines.